Hola a todos, en este vídeo vamos a ver la primera parte de la teoría ética de Aristóteles. Esta teoría ética aparece en dos obras, la ética Udemo y la ética Nicomachia o ética Nicómaco, pero es en esta segunda donde aparece su teoría ética de una manera mucho más completa y más elaborada, y es esta obra la que vamos a tener como referencia. Lo primero que hemos de reconocer es qué modelo de hombre hay detrás de esa teoría ética, puesto que es muy importante partir de qué tipo de hombre es hoy que está detrás para poder saber qué es lo que se le va a pedir o en qué va a consistir realmente eso que es el bien para ese hombre. A diferencia de Platón, que defendía un modelo dualista, donde el alma y el cuerpo no solamente tenían que convivir siendo contrarios, y que el alma al final, su aspiración era precisamente la liberación del cuerpo, separarse, donde sería un estado del alma tanto antes de estar en el cuerpo como posteriormente, para esa liberación total, no purificación. En el caso de Aristóteles, a pesar de que también en una primera etapa tenía una visión dualista en parte cerca del ser humano, en esta etapa de Maduret ya directamente Aristóteles apuesta por un modelo totalmente monista, monista, puesto que para él el ser humano es una sustancia, por lo tanto es una entidad única, donde el cuerpo y el alma son inseparables. Y eso sí, aplicando su teoría ilemórfica, desde este punto de vista, el ser humano sería, hemos dicho, una sustancia única, pero el alma sería la forma del cuerpo. El cuerpo y alma se necesitan, seguramente, y por lo tanto el modelo de hombre implica una convivencia total entre la parte biológica, la parte física y el alma, la parte que de alguna forma es la que lo define, puesto que la forma es superior a la materia y además también el alma es entendida como acto, mientras el cuerpo sería entendido más como la potencia. Una vez aclarado esto, hemos de decir que además para Platón las tres partes del alma estaban situadas, alojadas en una parte concreta del cuerpo, sin embargo, para Aristóteles, el alma no existe situada en ninguna parte concreta, sino que es simplemente la forma del cuerpo. Para Aristóteles, todos los seres vivos tienen alma y por esto distingue tres tipos de almas. El alma vegetativa, el alma sensitiva y el alma racional. Cada alma superior contiene a los anteriores. El alma vegetativa se encarga de las funciones básicas de la vida, función, reproducción, etc. El alma sensitiva se encarga de captar estímulos y, como respuesta a esos estímulos, producir determinados tipos de respuesta. Esta alma segunda la tienen incluyendo la anterior los animales. Y, por último, el alma racional. El alma racional tendría como funciones todo lo que tiene que ver con el entendimiento, el conocimiento y sería exclusiva del ser humano. Pero el ser humano contendría, por lo tanto, las tres. Porque, como he dicho, cada alma superior contiene a la anterior. Bueno, esto simplemente nos da una idea de cómo para Aristóteles todos los seres vivos estaban conectados y tenían algo en común, simplemente por el hecho de ser vivos. Así que, en el ser humano estarían presentes las tres almas. Y lo que define y caracteriza al ser humano es esa parte racional, puesto que es la que nos diferencia del resto de los seres vivos. Además, Aristóteles distingue en el alma dos partes que están relacionadas con la parte racional. Podemos decir que hay una parte conativa, desiderativa, en donde lo que se muestra precisamente es el conjunto de tendencias, de deseos, que nos mueven a actuar y que, de alguna forma, orientan y dirigen la voluntad humana. Porque está claro que todos tenemos sentimientos, deseos, impulsos. Y esto, en la medida en que nosotros sí que podemos controlarlo a través de la razón, podemos decir que esta parte, que es la parte desiderativa conativa, también cae bajo el dominio de esa razón. Pero luego estaría la parte puramente racional, la parte intelectual del alma, que es aquella en donde nosotros elaboramos el conocimiento y la que tiene en todo momento la capacidad para ordenar, para controlar y, por lo tanto, para llegar a pensar. El hombre bueno para Aristóteles es aquel que actúa mediante la razón, puesto que la razón es aquello que es exclusivo del ser humano y lo que realmente nos hace hombres. Nos despedimos y hasta el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!